¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 59,800 kilos. 5,9,800. Con un récord de 31 peleas. 11 ganadas, 15 perdidas. 5 empatadas. Tres de ellas ganadas por knockout. Del barrio Santa Ana, uno de Salta Capital. Elohim Adonai Pereira. Y en el Rincón Rojo. Quien ayer dio 59,400 kilos. 5,9,400. Con un récord de 19 peleas. 18 ganadas. Una pérdida. 5 de ellas ganadas por knockout. Representa el barrio El Mirador. De las Ferreres, provincia de Buenos Aires. El ex campeón latino ligero FIP y CMB. Luis Rueda. Primer Round. Señor. Permítame. Muy bien. Bucal. Aguantamos un cachito. Señor. Acá nomás. Ahí tiene los guantes. Bucal. Bien. Vení. Señor. Buenas noches. Conocen el reglamento. Con la cabeza, los codos y los golpes bajos. ¿Sí? A la orden de break o stop. Hacen un paso atrás sin golpear. Cubranse en todo momento y dame caso. Sus rincones. Las indicaciones del árbitro Magnanini. Para lo que será este combate complementario a la distancia de seis vueltas. Encuadrados dentro de la categoría Ligero. Aquí está Elohim Adonai Pereira. Chocolate Pereira que viene de empatar en seis vueltas con el bonaerense Alexis Torres en Pilar. Enfrente el regreso de Luis Ernesto Rueda, quien realizó su último combate el primero de septiembre de 2018. Comenzó. Campanazo y tenemos acción en este combate complementario. Bueno. Desde el estadio Héctor Galucci. En la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Buen boleado. Duelo de zurdos. Sí. Bien. El regreso de Luis Rueda. Aquel que fuera vencedor de Mauricio Muñoz, de Sergio Escobar, de Jonathan Ennis. Integrante de las selecciones juveniles nacionales. Atención que llegó con un cruzado de izquierda Pereira. Muy bueno. La acción más clara hasta el momento le corresponde al salteño. De sus últimas doce presentaciones pudo conseguir solamente una victoria frente a Daniel Combi Pereira. Parejo. Pereira es vencedor del gullu Fabio Oliva. De Sebastián Aguirre. A ambos le ganó por puntos. En tanto perdió con Maximiliano Márquez y Román Reynoso. Alguno de los antecedentes de... Genial. El salteño Pereira, quien realiza un nuevo combate en la pantalla del Tays Sports. Más activo que su rival. Atención con la cabeza del salteño. Se lo marca el árbitro. Vox. Muy bien. Excelente. Pre. Se puede apreciar que tiene mayor actividad Pereira, más allá de los números que presenta para este combate. Son fluidos, son movimientos. Trata de anticiparlo a Rueda. Que hasta el momento está lanzando pocos golpes. Hablando de Rueda con una muy buena campaña como boxeador amateur. Excelente uppercut. En la temporada 2007, otra vez el cabezazo de... Ganicho de izquierda. Pereira. Para la cabeza, la última. Próximamente descuento a punto. La última advertencia. Si no se vendrá el descuento, el punto de sanción para Pereira. Decíamos, Rueda enfrentó al cubano Jordanis Ugas como aficionado. En combate que perteneció a los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. Muy buena combinación. Se está viendo unos golpes, papá. Y buena respuesta por parte de Pereira. Vamos a ver... Muy bien. Suéltos. Quién va a cerrar mejor esta primera vuelta. Excelente. En este regreso repetimos de Luis Rueda. El boxeador de Gregorio de la Ferrer, el matancero. Cuando suena la campana. Segundo round. Uno va repasando la carrera aficionada de Luis Rueda. Ya con 35 años. Y por ejemplo, perdió por puntos con Tennis Crawford, por ejemplo. En Barquisimeto, en Venezuela. Ya marcamos que combatió con Jordanis Ugas. Supo compartir cartelera con John Porter. Y esto habla del nivel con el cual se ha acodeado el matancero. Hoy tratando de, en este regreso, empezar a analizar de qué manera se va sintiendo ya con 35 años. ¡Vamos atrás, muchachos! Para hacer el último tramo boxístico. Muy bueno. Como boxeador profesional. Muy bueno. Por eso focalizamos, ponemos la lupa. En el regreso del matancero Luis Ernesto Rueda. ¡Eh! Compañero de equipo de Diego Chávez, de Maximiliano Márquez, de Ezequiel Maderna. Parejo. En la selección argentina. Parejo. Se aprecia que tiene mejor escuelas. ¡Qué buena mano! Una línea boxística definida. Cross de derecha. Cross de izquierda. Aunque algunos movimientos todavía no puede acoplarlos. Genial. En tanto, el salteño es la antítesis. Con mayor actividad. Domina el combate. En 2021, por ejemplo, perdió por descalificación en 8 vueltas con uno de los fondistas. Claro. De la velada de hoy. Perdió con el riojano José Rosa. En 2022. Excelente. Cayó por knockout técnico en 3 asaltos con Claudio Danef. Y perdió por knockout técnico en 5 con Alan Chávez. Otra advertencia de Maganini. Buena guardia. Y es el lindo ascendente por parte de Rueda. Que empieza a desplegar de a poco ese boxeo artesanal. Buen round. ¡Vueltos! Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Buenos movimientos los de Rueda. Gancho de derecha. Mientras nosotros vamos transitando los últimos segundos de esta segunda vuelta. ¡Rick! ¡Rick! ¿Lado, mina? Gancho de derecha. ¡El, mina! ¡Lado, mina! Le piden el ascendente a Luis Rueda. ¡Un buen round! Y ante cada parate, el que quiere sacar ventaja es el salteño. Elohim Pereira. Muy bien. Así se va terminando esta segunda vuelta. Hoy junto a Silvana Carcetti, a Marcelo González, en esta primera edición de fin de semana, de boxeo de primera... Tercer round. Hoy su DNI dice Elohim Adonai. Comenzó. Vení, vení. Elohim, que significa Dios único. No me dejen intervenir a mí. Un buen cross. Complementando la información de Silvana, en ese último registro de Luis Rueda, el matancero le ganó por nocavo en dos vueltas al chubutense Carlos Vázquez. Como ella lo dijo en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Buen combate. Ya estamos viviendo esta tercera vuelta. El título es la vuelta de Luis Rueda. que colocaba ese cross preciso de mano izquierda. Apárense. Muy bueno. Es el que se queda con las mejores intervenciones, el de la matanza. Top. Suelto. Mano en la cara, no. Box. Parejo. Intenta aproximarse Pereira. Repetimos, el salteño viene de empatar con el bonaerense Alexis Torres en Pilar. Punto abajo. Qué buena mano. El menos uno del árbitro. Llegó finalmente, después de la tercera advertencia. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Se va soltando, Rueda. Genial. Va manejando el tiempo y la distancia. Domina el combate. Y también se va probando. Se encuentra más cómodo cuando boxea hacia atrás. Claro. Muy bien. Cuando lo deja venir. Excelente. Y trabaja sobre la falencia, sobre esos movimientos bruscos del representante salteño. Top. Sueltos, sueltos. Buena guardia. Box. Es difícil combatir contra un boxeador de donde no se puede apreciar cómo y cuándo nacen los golpes. Top. No gires. Gancho de izquierda. ¿Lo decís por Pereira o por Rueda? Sí, por Pereira. Gancho de derecha. Desorganizado. Con la guardia muchas veces desmayada. Lo domina. Duro rival para el regreso. La domina. Difícil más que duro. Eso. Separados. Está viendo un buen copa. Así se va cerrando la tercera vuelta. Un buen round. Este asalto que nos deja la incidencia del descuento. Greg. De un punto para el salteño. Greg. Muy bien. Wow. Intenta con el ascendente. Luis Rueda. Lo persigue Pereira. El matancero. Y así se cerró un nuevo asalto. El tercero pasó a la historia. Cuarto round. A Rueda hasta el momento le está costando. Comenzó. Que retroceder en defensa. Cuarta vuelta relata Sergio Charito por Taysa Sports. Un buen cross. Y esta vuelta se inicia con el aliento. Un buen aperto. Para el salteño Pereira. Un buen boleado. Que recordemos sufrió el menos uno. En el asalto pasado. Buen combate. Hoy con la producción de Bernabé Forte y Agustín Mauro. Con la producción técnica del móvil 11 de BTS. Ajá. Y con la movilidad de Fabiancito Barrio Nuevo. Que volvió a decir presente. En una transmisión de Taysa Sports. Muy bueno. Avanza. Es torpe. Pereira. Pero mentalmente está en la pelea. Quiere ser protagonista. Dirían en la popular. Se cambió el nombre. Pero el estilo es el mismo. El récord no se puede cambiar. Qué buena mano. Sería sensacional para él. Sí. 11 victorias. 3 antes del límite. 15 derrotas. 7 por knockout. 5 empates. Mientras que Rueda tiene 18. 1-0. Con 5 definiciones antes del límite. Uno de los tantos regresos de Luis Rueda. Domina el combate. Con una vida muy particular. Se puede decir que a su talento. Muy bien. A su envergadura boxística. Le faltó rigor. Excelente. Por eso uno entiende que no querrá desaprovechar. La última oportunidad que él se dio. Ajá. Y aquí lo tenemos. Cuando aparece Pereira. Lo sorprendió Pereira. Buena guardia. Tiene más ring. Está más actual Pereira. Está más aceitado. Excelente Aperta. Agarre. Box. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Ahí empieza a firmarse Rueda. Quiere cerrar mejor la vuelta. Lo domina. La domina. Eso. Vamos a ver quién termina mejor la vuelta. Por lo pronto aparece Rueda en acción una vez más. Break. Break. Muy bien. Break. Cross de izquierda por parte de Rueda. Otra vez el matancero en escena. Buen cierre de Rueda. Cuando terminan así. Desordenados. Quinto round. Pelea pareja más allá de los números. Yo extraño el medio punto en este tipo de situaciones. Charito, ¿qué quiere que le diga? Quinta vuelta. Muy bien. Y ya estamos en el quinto asalto. Bueno, Pechard. Con la vuelta de Luis Rueda. Buen boleado. Así traccionan en el inicio de la vuelta. Sueltos. Vamos muchachos. Suelto. Buen combate. Poseen su récord buenas victorias entre Mauricio Muñoz, Sergio Escobar, Jonathan Ennis. Si usted se suma ahora, refrescamos. La información fue representante argentino en torneos panamericanos. Muy bueno. Alguna vez enfrentó al cotizado Terence Crawford, al cubano Jordanis Ugas, dentro del plano aficionado. Y hoy lo volvemos a tener en la pantalla de Taze Sports. Ojo de agarre. Parejo. La única derrota como profesional fue también en el año 2018, su último año de competencia, frente a Miguel Acosta, por puntos en 10 vueltas. Qué buena mano. En arroyo seco. Eso fue en marzo. Recuerdan su última pelea. Top, top, suelto. Le diagnosticó al evaluado productor de boxeo de primera, Javier Perri. Lo que iba a suceder en la pelea entre Ugas y César Barrio Nuevo. Lo utilizamos a Rueda para que nos hagan una descripción de lo que significaba boxísticamente Ugas. Y te digo una cosa, no le erró en nada. Con lo que íbamos a ver del boxeador caribeño. Muy bien. Top, suelto. Excelente. Box. Tenuemente el boxeo de Pereira. Necesita agresividad, un volumen alto. Hablando en términos boxísticos. Y orden, ¿no? Buen round. No entrar en esa desesperación de atropellar a su rival. Se sobrepone la técnica de Luis Rueda. Observen cómo llega ese cross de izquierda. Gancho de derecha. Cuando estás cansado, técnica. Cuando no tenés más fuerzas, técnica. Cuando no tenés ideas, técnica. Ahora cruza la derecha rueda. Se está viendo un buen combate. Un buen round. El público lo tiene Pereira. El boxeo, la diferencia. Le pertenecen al matancero. Top. Desmarado. Excelente. Así se va cerrando una nueva vuelta. El quinto capítulo ya pasó a la historia. Sexto round. Le pedía a Gareca para destacar la buena absorción de golpes. Comenzamos. Está demostrando esta noche Pereira. Última vuelta, Charito. Bueno. Y así la compartimos con todos ustedes. Un buen cross. En la pantalla de Teice Sports. Un buen cross. Primera jornada. Vamos. Ya se prepara el equipo para lo que será la cartelera en cañuelas. Con la presentación de... Top. Un buen combate. Un hijo de la casa. La presentación de Jesús Danef. Ante el neuquino Damián Rojas. Quiere acortar la distancia. Quiere tener un papel preponderante en la vuelta final el salteño Pereira. Muy bueno. Otra vez la izquierda de Rueda. Top. 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 Ha ensayado ese movimiento y le ha dado muy buenos dividendos. Al representante de Gregorio de la Ferrer. La quiere ensuciar Pereira. Qué buena mano. Ese es el boxeo que quiere el norteño. Acciones ríspidas, deslucidas. Para ver si puede llevarse algo. Cross de izquierda. Esta noche desde San Lorenzo. Nunca corrió riesgos. Rueda. Genial. Por el ataque de Pereira. Más allá de que llegó a destino. Domina el combate. Nunca lo hizo retroceder. Claro. Muy bien. Top. Top. Excelente. El aliento para Pereira. Ha peleado con entusiasmo el salteño. Muy bien. Con ese ascendente a mano derecha. Buena guardia. Obsérvenlo a Rueda. Allí trabaja. Ha sido inconstante pero efectivo cuando se pronunció en ataque. No está en la cabeza. El matancero. Boxe. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Se lo percibió más cómodo en la segunda mitad de pelea a Rueda. Más firme. Lo domina. Y la va cerrando bien Rueda. La domina. Observen la sumatoria de golpes. Recordemos que Rueda no combate profesionalmente desde el primero de septiembre de 2018. Un buen round. Pasó el tiempo y aquí lo tenemos a Luis Ernesto Rueda. Muy bien. Y además siempre dispuesto a intercambiar golpes. Llega Clarito Rueda en el final. Excelente. Breck. Breck se parece. No hace caso el salteño. No basta loco. Boxe. Tiempo. Campanazo. Anunciando el final del combate. Completaron las seis vueltas. Completaron los seis capítulos de salta. Eloín Adonai Pereira. Y el matancero Luis Rueda. Fue productivo para él. Creciendo en la pelea. Y allí empezó a destacarse técnicamente. Ahora vamos a repasar lo mejor de la pelea. Segundo round. Quería quemar etapas. Pereira desorganizado. De a rato llegaba a destino. Pero nunca pudo conseguir hacerlo retroceder. A Luis Rueda. Allí el punto de descuento. En reiteradas oportunidades. Lo había advertido. Magagnini. Quinto round. El dominio. La presión. La efectividad. Estuvieron de parte del boxeador de Buenos Aires. Y el último asalto. Cerrando con puntería. Y mucha competitividad para este regreso. Después de seis asaltos. Llegamos a la decisión. Atrás de las tarjetas. Tarjeta el señor. Mario Marcolín. 60 puntos. 53 puntos. Tarjeta el señor. Daniel Alcaín. 56 puntos. Rueda. 56 puntos. Pereira. Tarjeta el señor. Edgardo Sabino. 59 puntos. Rueda. 54 puntos. Pereira. Ganador por puntos. En fallo mayoritario de los jueces. De la Ferrere. Luis Rueda. La victoria para Luis Rueda. Justa victoria para el matancero. Victoria número 19. Para el representante de Gregorio de la Ferrer. Que volvió. Hizo las seis vueltas. Y se llevó el triunfo. Victoria de Rueda. La victoria para el primer lugar. Sí. Gracias.